Yo creí que podía aguantarlo, pero no puedo. Refugio, siento mucho decir esto, pero... todo apunta a que Lázaro asesinó a su esposo. Como verás. De ti depende. Mi querido candidato, si sigue usted su campaña. O acaba usted metido en un escándalo político que lo va a arruinar para siempre, mi querido Néstor. Yo no tuve nada que ver con eso. Ah, ¿no? Fuiste su cómplice. Así es que lo que más te conviene es hablar con Morales y le vas a decir que no puedes dormir, que tienes que aclarar tu conciencia. Y le vas a decir cómo Lázaro mató a Julián Corona en su oficina con saña. ¿Y quién me garantiza que no me van a hacer nada a mí? Te lo garantizo yo. De la misma forma que te garantizo que si Lázaro llega a salir libre, no va a acabar solamente tu incipiente carrera política, sino algo más. En cambio, yo soy tu amigo. Hasta voy a cobrar. Voy a donar para tu campaña tan exitosa. Te voy a salvar de la cárcel. ¿Cómo ves? Está bien. Muy bien. Bien tomada esa decisión. ¿Así es que vas a hablar con Morales? Le vas a platicar de cuando Néstor estuvo a punto de ahorcar a su esposa. Le vas a decir que como mató a Julián Corona fue tremendo. Una saña innecesaria. Está bien. También le vas a dejar claro cómo planeó el asesinato del licenciado Patricio Chapero. La verdad es que yo no creo que la haya sido. Ah, pero tú le vas a decir cómo obtenía el veneno sobre el médico. Pero Patricio murió acuchillado. Ah, pero cambió de opinión Lázaro al último. ¿Todo eso le vas a decir? ¿Teníamos que ir a hablar urgente con Refugio? Germán dijo que él se lo diría, pero sí, vamos. Es que odio que mi mamá se crea con el control de nuestras vidas solo porque tiene dinero. Ay, me vale. Ya veré en qué momento trabajar, pero ahora sí ya no puedo ni ver la beca. Ahora te entiendo perfecto cuando sentías que ella nos había traicionado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió a sospechar que ese maldito había matado a mi papá y encima callar? Ay, hermano. Lo siento tanto. Hola, mis niños. ¿Y ahora ustedes? ¿Por qué están llorando? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Chabelita? Pues, no me puedo quejar, niña. ¿Sabes qué? Me iba a esperar a hablar con mamá, pero mejor vamos de una vez. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Y ya dónde nos vamos? Mire, no sé qué se traigan ellos, pero yo me voy con ustedes, ¿eh? Ni loca me quedo aquí con su mamá. Vamos. Usted me dijo que si tenía más información sobre la muerte del juez Corona, le llamara. Y pues, aquí estoy. Esto sí que es una sorpresa. Venga de una vez, entonces. Voy para allá. Mira nada más. Para que veas que yo sí cumplo. Señor candidato, ¿de dónde salió eso? Hay mucho más para usted. Siempre y cuando cumplas con tu obligación. Ahora que si no cumples lo que le está sucediendo a Lázaro, va a ser como pasó en el parque comparado con lo que te va a pasar a ti. ¿Usted cree que sí lo cumpla? Ay, Agustín. Por supuesto. Conozco muy bien a ese tipo de personajes, se sienten muy gallitos, pero la realidad es que son unos cobardes damebotas que hacen lo que sea por tres pesos. Perdón la indiscreción, señor, pero según yo, en la cuenta donde depositan a Ulloa ya no queda mucho. No importa. Esas son las ventajas de manejar el dinero de mi hija. Y como ella es una estúpida que no tiene ni idea, está loca, ni cuenta se da. Me emociona mucho que este pequeño Patricio nos vamos a conocer muy pronto. Sí, a mí también. Me ilusiona todo. Su cuarto, los paseos, hasta las desveladas. Pues a ver cómo te va con eso, ¿eh? Porque Patricio era muy desvelado. No me digas. Sí, tenía que darle todas las noches triple vaso de leche. Sí. ¿En serio? Sí, bueno, ya te imaginarás la cambiadera de pañales. No sabe cuánto lo extraña. Sí, me lo imagino. Pero ¿sabes qué? Él te está cuidando desde ahí arriba. No sé, pero a veces me da tanta rabia en pensar lo injusta que es la vida. De acuerdo. Pero también a veces nos compensa con creces. Fernanda, yo quisiera hablar algo contigo. Dígame. Bueno, yo quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo porque te la mereces, hija. Y sé que en algún momento es alegría ir acompañada de una pareja. No, refugio, por favor. No. No tengo cabeza para eso ahorita. No, no, ahorita no. Pero quizá después, cuando ya tu vida se haya estabilizado de nuevo. No. Por favor, por favor, prométeme que vas a tener el corazón abierto para recibir ese amor. No. Sí, sí. Yo estoy segura que vas a encontrar un hombre bueno, bueno, que te respete y que te ame y sobre todo que adore a mi nieto. Es más, puede ser que ya lo tengas muy cerca. No, ¿cómo crees, refugio? Bueno, solo te pido que no te niegues a la posibilidad. Es lo único que te pido, ¿eh? Y no porque tú sola no puedas salir adelante, claro que puedes, pero de pronto es muy lindo tener un compañero, con quien compartir lo bueno y lo malo de esta vida. ¿Sí? Ay, hola, Germán. Ay, ¿cómo está? Inmensa, bien. Perdón. Y entonces Dina se puso loca y mi tía la castigó. Oh, pobre, mi princesa. Oye, ¿dónde está? Porque quedamos de vernos a la hora de tu recreo para hablar de una cosa importante. Creo que se quedó en el salón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, voy a buscarla porque le tengo que preguntar una cosita. ¿Qué cosita? Una cosita que es entre ella y yo. Cosas de adultos, ¿verdad? Así mero. Bueno, voy a buscarla. Tengo tu recreo y no se te olvide de comerte lo que te preparó mi jefecita porque está muy bueno, ¿eh? Ok, está bien. Te lo hizo con sus meras manitas, ¿eh? Aguántame las carnitas, ya se volvió armar. ¿Cómo que se armó? Hoy no te vas a pelear, ¿eh? No. Bueno, si te peleas ya sabes cómo, ¿eh? Abusada. Como le digo, es muy importante que vuelva a pedir que se esclarezca la muerte del juez Corona. Pues que no entiendo de dónde salieron estas nuevas pruebas. ¿Quién las dio? ¿El refugio? ¿Qué pasó? Que mi mamá es la peor mentirosa del mundo, Fer. Todo este tiempo ella supo quién era su marido. Él fue quien mató a... ¿Qué? Tranquila, Beca. Ay, no, por favor, ya, me están asustando, digan. Refugio, ¿sabes que siempre sospechamos que quien mató a mi papá fue Lázaro? Ah, o sea que ustedes son los que dieron las nuevas pruebas. No, fue mi mamá pero porque nosotros la convencimos. Es que, yo creí que podía aguantarlo pero no puedo. Refugio, siento mucho decir esto pero todo apunta a que Lázaro asesinó a su esposo.